Vuelve en los silencios de tu adiós, vuelve en los dolores y sedientos Vuelve en los silencios de tu adiós, vuelve en los silencios de tu adiós, vuelve en los silencios Vuelve en los silencios de tu adiós, vuelve en los silencios de tu adiós, vuelve en los silencios de tu adiós Vuelve en los silencios de tu adiós, vuelve en los silencios de tu adiós, vuelve en los silencios de tu adiós Vuelve en los silencios de tu adiós, vuelve en los silencios de tu adiós, vuelve en los silencios de tu adiós Se ha llevado mi adiós contigo y sin ti Vuelve en los silencios de tu adiós, vuelve en los silencios de tu adiós Seguirá sin paraguay y ya no entiendo tu fuego Oye mujer, no me hagas sufrir, mira que me quema, me quema tu cuerpo Vivir sin ti, no ver, vivir conmigo no puedo Sin ti, sin ti no puedo vivir y ya tu juego no vuelves sin ti Seguirá sin paraguay y ya no entiendo tu juego Y es que España cuando se junta a Colombia Se forma el desespero Vivir sin ti, no sé Vivir contigo no puedo Oye, vivir sin ti no puedo Vivir sin ti me des el peso Seguir así para allá Llevarlo entiendo tu cuerpo Si contigo aprendí Solo por ello que vivir Vivir sin ti, no sé Vivir contigo no puedo Amor mío, si tú no vuelves Mi corazón y mi vida se desespero Vivir sin ti, no sé Vivir contigo no puedo Oye, rodita, cuando te estás mirando Yo no sé qué está pasando Hay de que suba lo que me beso De que iras y alcanzo nada No vuelvo al canso No manches o no es un tronco No hay de que suba lo que me beso No hay de que suba lo que me beso No hay de que suba lo que me beso No hay de que suba lo que me beso No hay de que suba lo que me beso No hay de que suba lo que me beso No hay de que suba lo que me beso No hay de que suba lo que me beso No hay de que suba lo que me beso No hay de que suba lo que me beso No hay de que suba lo que me beso No hay de que suba lo que me beso No hay de que suba lo que me beso No hay de que suba lo que me beso Gracias por ver el video